Luis Napoleón Bonaparte visitó el castillo en 1850 y en 1857 y haciendo él el emperador le pidió a Violecleduc que llevara a cabo la restauración no había duda en cuanto a las reparaciones concretas de los sectores habitables, el torreón y los anexos y las pintorescas ruinas del frente se dejarían como decoración tiene una planta en forma de rectángulo irregular con una extensión de 110 metros de largo hasta 90 metros de ancho tiene un total de 8 torres semicirculares que se construyeron de viejas piedras a partir de las ruinas cuentan con un diámetro de 10 a 15 metros y un grosor de hasta 45 metros también podemos observar que el módulo A se repite entre las placas de piso y hay un remate al final en forma de cubro el proyecto cuenta con la repetición de un módulo que aparece y desaparece pero siempre sigue un ritmo ¡Gracias! 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 de la tarea. Los trabajos exteriores fueron arrasados, los techos destruidos y se hicieron boquetes en las torres y las murachas. La restauración empezó en 1858. El plan consistía en restaurar solo una parte del edificio, es decir, las grandes torres y apuntar las paredes en ruinas para dejar una ruina pintoresca. El castillo permaneció en ruinas durante más de dos siglos. Después de esto, Napoleón lo compró en 1810.